Morazán es uno de los departamentos con alto índice de analfabetismo a escala nacional, según el Ministerio de Educación. Por ello se lanzó una nueva fase del programa de alfabetización, el cual pretende enseñarle a leer y a escribir a un estimado de 27.000 habitantes. Para ejecutar el programa se han creado 5.000 sitios de analfabetización, los cuales están integrados por estudiantes voluntarios de educación básica y media, quienes fueron juramentados durante el lanzamiento del plan, el cual se realizó en San Francisco Gotera. El programa que ya está en ejecución se extenderá en los próximos cinco meses y se espera que para ese tiempo las personas que no sabían leer ni escribir ya puedan hacerlo. Hasta el momento en Morazán han sido declarados libres de analfabetismo cinco municipios, entre ellos figuran Jocuaitique, Meanguera, El Divisadero, Villa del Rosario y Arapana, donde se ha alfabetizado a cerca de 24.000 personas, entre jóvenes y adultos, que no podían leer ni escribir. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.